¿Qué es la producción petrolera venezolana? ¿Qué es la producción petrolera venezolana? El gabinete de política exterior de Erdogan mostró interés formal sobre abandonar la OTAN, como señalamos en ese programa, y unirse a este esquema, el cual dice que no es una OTAN. Porque toda la hipocresía y todas las mentiras hoy son el pan de cada día de una manera tan increíblemente descarada. Y que no se entienda lo que está sucediendo, volvemos a lo que hemos hablado en más de una oportunidad, este hecho de que el mundo está dando una vuelta y simplemente gracias al proceso globalista, gracias a este proceso de debilitación de naciones que ha afectado tanto a Occidente, no hay un mínimo de respuesta. Es impresionante, ¿no? Porque cuando tú ves en los Estados Unidos el presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es Biden. Cuando tú ves que el presidente de México es López Obrador, cuando ves que el presidente de Venezuela es Maduro, Petro en Colombia, este chiste increíble que es boricastillo en Perú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos a este increíble nivel de destrucción tan impresionante? ¿Cómo se humilla tanto a nuestra sociedad exponiendo a este tipo de personajes a dirigir nuestros países? Es grave lo que se está viviendo a toda escala, es un asunto que tiene que hacer que las sociedades empiecen a pensar y se den cuenta de que, oye, ¿por qué todo está sucediendo a la vez? Hay una coordinación. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el común denominador? ¿Cuál es esa búsqueda, este afán socialista? Este afán socialista donde simplemente ya tú no, cada vez pierdes, pierdes, pierdes todo, pierdes libertad, pierdes propiedad, pierdes hasta la integridad de tu familia. Tiene que verse, está allí, es evidente. Noel, ¿qué cambió con la apertura de frontera entre Colombia y Venezuela? Potencialmente nada, porque el proceso del comercio va a tardar un poquito más en funcionar, sobre todo lo que hablábamos de Colombia. El comercio, si hubiese algo de producción nacional privada, lo suficiente como para generar algo de exportación. Todavía no ha llegado tampoco la cantidad de producto que pueda comercializar Colombia en Venezuela, porque todos estos hilos tienen que cuidarse mucho. Mucho proveedor de producto colombiano quiere primero asegurar bien su pago, que su pago tenga algún tipo de garantías, igual que para cualquier otro tipo de inversionista. Venezuela se encuentra en una situación realmente incómoda en cuanto a lo que es confianza, confianza en todo sentido, más allá de lo que es confianza con los hechos de política de gobierno. También la confianza que pueda tener cualquier productor privado o otro productor contra un cliente privado venezolano, porque no sabe si ese cliente en algún momento va a ser expropiado o si ese cliente se puede refugiar en alguna ley que se invente al gobierno y sea contraria a los beneficios que ya estipuló el proveedor de servicios de Colombia. Entonces, son situaciones que van a llevar todavía bastante tiempo para decir que existe un flujo regular en frontera de bienes y servicios. O sea que por ahora la relación Colombia-Venezuela es muy poco el tiempo como para que haya alguna señal. Solo en los niveles del gobierno va a haber algo, ¿no? Todo lo que es frente a la necesidad que tiene Colombia de cierta materia prima venezolana que todavía tenemos capacidad de producir, por supuesto, es el movimiento que se va a ver. Es lo que traerá beneficio directo sobre todo a esa rama, ese entramado de negociado de manera directa que va a protagonizar el actual embajador de Colombia-Venezuela con la estructura del gobierno de Venezuela. Realmente había gente que tenía puestas esperanzas, pero nada se hace de hoy para mañana. Y es que no puede haber esperanzas en ese hecho. Pero si tú me dices, se abre la frontera con un gobierno distinto al de Petro, la esperanza sigue siendo poca porque la realidad es que lo que está aquí sigue siendo el chavismo. La única esperanza que puede haber Venezuela de verdad, de futuro, pasa por la extracción del chavismo. Punto. No ubicar algún tipo de esperanza real de un hecho positivo que traiga algún tipo de beneficio real para la población general venezolana pasa previa a la extracción del chavismo. El resto simplemente la fantasía es que quiera mentirse la gente en la cabeza. La vicepresidente de Venezuela le pidió al Fondo Monetario Internacional que reconozca Maduro. Sí. El Fondo ha ido acudiendo a esto varias veces, a pesar de los buenos oficios que tuvo el guiado. Volvemos a recordar, en el 2019, el guiado y la estructura de la oposición estuvieron a punto de conseguir que el Fondo Monetario Internacional le diese un crédito al chavismo en aquel momento, cuando estaba empezando el asunto de la pandemia. La pandemia. ¿Qué he visto? ¿Dónde se refugió el Fondo Monetario Internacional para no dar el crédito? En ese momento fue en que la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos sacó los cartelitos de se busca información que lleve a juicio a todos los gobiernos de Venezuela. Los estaba viendo en la noticia del diario El Mundo. De hace, del viernes pasado, dicen los narcos sobrinos, ya están en casa. Siete años en prisiones en Nueva York y Florida, acusados y condenados. Los jóvenes inocentes, como les define la propaganda revolucionaria, ya están en casa. Es parte de toda esta cochinata increíble que se está viviendo, que no tiene nombre y que lamentablemente hoy los Estados Unidos forman parte. No, no entiendo cómo el país es tan rico, Venezuela, Argentina, Brasil, no sé qué va a pasar el otro domingo. Pero, fíjate que después el malo es Trump, el malo es Bolsonaro, el malo es Macri. Cuando viene alguien que quiere hacer las cosas bien, después termina con problemas legales. ¿Cómo se entiende que el ciudadano no reacciona? Mira, durante muchos años he ido dañando a la población, pero dañándola de manera profunda. La gente fue en un proceso constante de evasión de responsabilidades. Un proceso de evasión de responsabilidades estimuladas del gobierno. Un proceso donde tú nada más tienes derechos y no tienes deberes. Las responsabilidades no existen. Y se le ha metido a la gente un proceso absolutamente ilógico con la realidad de lo que debe ser un Estado y lo que convierte y transforma en un papá Estado. Con este tipo de cosas ha ido haciendo un daño profundo en la psique del votante promedio. Y entonces, lamentablemente en todos los países, pero en Venezuela quizás es mucho más fácil hacer ese ejemplo porque tenemos eso, esos 911 intelectuales y artistas que se le arrastraron a Fidel Castro en 1999. Cuando uno lee las posiciones que tuvieron, que tenían ellos en ese momento y que tuvieron durante su carrera profesional y te das cuenta de que más del 70% de esa lista fueron decanos, rectores, directores de las principales universidades del país. Te das cuenta de cómo hicieron ese daño de una manera muy bien estructurada. Por eso es que cada vez que aquí se refieren nada más al marginado, a la persona que no estudió, al pobre, como soporte del socialismo, yo les recuerdo que no. Que lamentablemente el socialismo nace en la estructura académica. La fuerza que va dañando ese proceso, esa estructura que aquí, más allá del socialista formal, está en esto que yo he denominado esta casta profesional muy bien preparada, que no tiene ni la más mínima idea de lo que es política. Toda esta casta que aquí se le denominaba los comeflores. Un inmenso sector de una sociedad que simplemente tomó la mentira. Dijo, dame, qué sabrosa es esta mentira, déjame mojar el dedito. Esa misma gente tan increíblemente ridícula durante todos estos años dominó todo el panorama de decisiones políticas del país. Y se dejaron muchos manipular, otros simplemente la cabeza no les daba, ni aún no les da, para entender que fueron tontos útiles del aparato. Entonces, ese daño lo podemos ver reflejado en cada uno de nuestros países. Por eso es que siempre invitamos a que se entienda que los fenómenos políticos que estamos viviendo en nuestros países van más allá del propio hecho político partidista, que tiene que hacerse un examen profundo sobre la casta comunicacional, sobre la casta académica de cada uno de nuestros países para poder entenderlo, incluyendo hasta la estructura religiosa de nuestros países. Si nosotros encontramos puntos que son realmente peligrosos, gracias a la teología de la liberación, todo el daño que se ha hecho en nombre de diversos sectores de la iglesia ha sido realmente criminal. Entonces, cada una de este tipo de cosas hay que verlas de manera muy, muy, muy clara en cada uno de nuestros países para entender estos fenómenos de destrucción. Sobre todo, se tiene que mirar muchísimo lo que se ha hecho a través de la estructura académica. Nuestro país ha sido de un daño realmente impresionante. Noel, nos quedan un par de minutos, pero me imagino que la población indígena estará maravillosamente bien en Venezuela, porque Maduro se encarga de criticar a Chile, porque dice que están reprimiendo, torturando y martirizando al pueblo mapuche. Cuando los pseudo-mapuches, como les llaman allá, son personas que son tan indios como vos y yo, venusinos, simplemente vieron el negocio y el presidente, bueno, dice que es presidente Alberto Fernández, los recibe con la bandera mapuche. Ellos no reconocen la bandera argentina ni el territorio como argentino. Y un payaso de presidente los recibe. Increíble, increíble. Bueno, ¿qué hacen grandes muñecos espantosos? Los pusieron a pasear uno el 12 de octubre por la plena avenida Francisco de Miranda, y tienen otro puesto ahí en la autopista, como muestra de la resistencia indígena que hubo en aquel entonces, porque ahora simplemente los indígenas los matan sin ningún tipo de consideración. Los indígenas de verdad venezolanos, simplemente lo que han recibido por parte de este gobierno, más allá de los payasos que montó en la Asamblea Nacional, es de presión. Simplemente los han maltratado como les ha dado la gana, los han perseguido, los han esclavizado, los han diezmado.